Y vamos con una grande, entre las grandes, un beso a Doña María Victoria que cumplió 96 años y lo celebró. ¡Bravo! De grandes amigos, entonces, Aracel Arámbula, Rubén Lara, Doña María Victoria. Hay que recordar, ella inicia en el mundo de la actuación cuando tenía nueve años de edad en la Carpa México y le pagaron por aquella presentación tres pesos. El nombre completo de María Victoria Cervantes nace el 26 de febrero del 33 allá en su natal Guadalajara, Jalisco. Es la menor de seis hermanos, tiene tres hijos. María Victoria quedó viuda cuando tenía apenas 41 años de Rubén Cepeda Novelo. Y no se casó. Y no se volvió a casar. Pues muchas felicidades, de verdad, una mujer hermosa, talentosa y que dicen, da el mejor pozo. Sí, es muy rico. Yo he ido varias veces, pero pensé que ibas a decir que cuando se ponía sus vestidos así muy entallados, porque ella no los dijo, no usaba ropa interior. Ella me lo reveló un día que fui. Y sigue teniendo la misma cintura, dice. Vi a su clóset, el clóset de María Victoria, porque hice una nota desde ahí, no saben qué clóset. O sea, es una delicia y aparte precioso. Y tiene todos sus vestidos. Ay, qué hermosa. Pues muchas felicidades. Un beso, señora. Así es, muchos besos.